Música ¿Cómo cometió el error cuando te platican que me siento triste? Pienso en que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide Música No voy a llorar por ti, porque lo prometí que eres hasta morirme No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás me fuiste No sé decirte adiós Música 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 ¿Cómo cometió el error cuando te platican que me siento triste? Pienso en que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Hoy extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide Música No voy a llorar por ti, porque lo prometí que eres hasta morirme No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás me fuiste No sé decirte adiós Música 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 Música